bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de pizas bien voy a hacer un vídeo rapidito explicando por qué no hay que manipular el actuador del turbo vamos a ver aquí el dueño de este vehículo pues ha visto entre tutoriales y algún vídeo por internet que manipulando el actuador se puede conseguir que el vehículo tenga más potencia o sea más presión del turbo se traduce en más potencia en el motor y lo que ha conseguido ha sido reventar el turbo que el vehículo entre en autocombustión ha conseguido pararlo ha conseguido ahogar el vehículo y ha salvado el motor esperemos que a la larga no tenga algún problema pero bueno mirar el actuador del turbo aquí tenéis esto es esta la varía actual del turbo y estas son las tuercas que estas se mueven y se utiliza precisamente para regular el actuador porque este turbo además es de un turbo de geometría de geometría variable y esto ya digo esto lo tiene que hacer un profesional incluso los de geometría fija también debería hacerlo un profesional mirar este es el actuador y está bueno la varilla y estas son las las tuercas que esto ya como digo lo hace un profesional de hecho las marcas que le pones precisamente para para que no se muevan por las vibraciones y para marcar lo que no hay que tocarlo vale pero bueno vamos a ver mirar aquí debería estar la la turbina como veis es no hay nada ni nada o sea reventada el aceite que ha salido hacia la admisión que ha sido lo que ha provocado que entre autocombustión el vehículo ya digo que gracias a dios sea lo ha podido ahogar y aquí debería estar la hélice compresora y como veis tampoco está se ha reventado una y luego la otra vale ha tenido suerte como digo que sólo ha sido el turbo así una vería un poco cara pero si hubiera reventado el motor la vería hubiera sido muchísimo más costosa vale bueno pues ahí tenéis el vídeo vale si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal